Hola, soy Alma. Desde hace aproximadamente 11 años llevo gafas bifocales. Cuando salí de la óptica pensé como si siempre hubiera llevado las gafas y me adapté muy bien. Mi marido me decía, Alma, no olvides quitarte las gafas para dormir. Nunca tuve problemas, pero desde hace una semana que decidí no llevar más gafas, en casa no las llevo, me he dado cuenta lo fabuloso que es no llevar gafas. Es increíble, es muy, muy bueno. Cuando salimos a pasear al campo, es una sinfonía de colores bellos e intensos. Ya logró escribir sin gafas. Hace dos días, con mucha luz, me atreví a conducir y funcionó muy bien sin las gafas. Hoy hice una llamada del teléfono central. Sin gafas pude reconocer los números. Y ahora he decidido dar vacaciones a mi conciencia y a mis ojos para que relajados estén abiertos a disfrutar del curso, de los ejercicios y del grupo. Mirando desde el salón y con la presencia del samurái. Gracias.